Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo no, pero en mi cama, te voy a darte habla de surfiar, bebé, mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces, al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los veces, y tú estás, yo estoy ready pa' salviarte.